Bueno amigos, como les dije en el video anterior, les voy a hablar de esta boda, pero espérense un momentito. Ellos son Jorge y Karina, nuestros vecinos los cuales conocimos a la hora de mudarnos en nuestro nuevo hogar. Los dejamos con estas impresiones para luego ir contándoles cómo la pasamos en esta ceremonia. Bueno, una de las cosas que queremos contarles es que lo primero que nos llamó la atención es que esta ceremonia estaba pautada para las 8 de la noche con una terminación a las 2 de la mañana. Y lo que realmente nos impactó muchísimo más es que esto fue un día de semana en Venezuela, particularmente nosotros estamos acostumbrados a que las bodas, los 15 años, los bautizos se han celebrado a terminación de la semana para poder disfrutarlo de un viernes a un sábado. Y bueno, estando en la ceremonia, entre los primeros tragos, un asado, la novia salió a la pista porque ya iba a enviar el ramo de rosa a las manos de la futura novia, según la tradición. Y bueno, típico de toda fiesta latina, la novia empezó con el jugueteo, entre si lo lanzo, no lo lanzo, ahí les va, atentas, preparadas, pero bueno, no sin antes hacerse su sesión fotográfica, mientras todas las chicas estaban ahí a la expectativa, y bueno, ella empezaba, les decía que les iba a lanzar, que se prepararan, y bueno, ahí había gente de todas las edades, y ella súper emocionada, el fotógrafo ahí dándole algunos tics para captar los mejores momentos, y bueno, acá los dejo con todas las impresiones. Si has llegado hasta este punto, coméntame, si ya te casaste, cómo vives, si tienes siete novias, ocho novios, o si te gusta la canción de Alejandra Guzmán, hacer el amor con ocho. Pero bueno, lo importante es que nos digas cómo estás ahorita viviendo con tu pareja, o si estás en modo soltero. Así que prepárate, que ahí les va. ¡Eh! Los engañó, no lanzó nadita. Ahí estaba ella echando sus chistes, y bueno, acá vamos. Vamos a ver qué es lo que va a continuar con esta celebración de la novia. Y bueno, aquí Karina ya estaba decidida para lanzar el ramo, ya lo lanzó, ahora te pongo otro ángulo para que puedas visualizar. Ahí estaba la una, las dos, y ahí volvemos a lo que es la toma inicial, donde se quedaron con las ganas, no lanzó nada. Habían amistades de ella, estaban sus familiares, también estaba Dayana, y bueno, ahí se va. Realmente, para nosotros fue una sorpresa, porque le cayó en las manos a Dayana, y bueno, vamos a ver qué nos dice el futuro. Y bueno amigos, les queremos contar de que esta ha sido la segunda boda que nosotros hemos asistido acá en el Paraguay. La primera fue de unos amigos venezolanos, Antoine de David, y ahora de Jorge y Karina. Acá ya estábamos tomándonos una fotito con Jorge, que es nuestro vecino, y bueno, decirles que los queremos muchísimo. Y aquí les vamos a dejar algunas fotos de esta ceremonia a la cual nosotros asistimos, y estamos muy contentos de haber forjado esta amistad con nuestros vecinos. Cuídense mucho, y hasta la próxima. Recuerden, suscribirse, comentar, compartir, y sobre todo, darle like para que nosotros podamos llegar a muchísimas más familias. Cuídense, besitos, los queremos muchísimo. Hasta la próxima. Cuídense, besitos, los queremos. Cuídense, besitos, los queremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.